Reggaetón 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 Oh no I love it Reggaetón I don't like reggaetón Oh no I love it Reggaetón Nobody sigue bailando The generation like to move with it In New York so I'm not in my beat Too much passion to feel the shit Like the rapida of death The generation like to break the beat I don't think I'm home and hide the beat The passion to shake with it Don't have to ride I don't like reggaetón Oh no I love it Reggaetón I don't like reggaetón Oh no I love it Reggaetón Quienes ganas que tengo No parece que bailar las víete Oh no Oh no Como mi ritmo no escribo Ahora se escucha un servicio Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Yo dije la llave El banco noится ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!